Formó aquellas palabras intrínsecamente denominadas amor propio Desde una semilla cosechada en el seno de mi madre hasta el último insomnio Recordando la bioimagen de la faceta formada en su rostro y una sonrisa, un abrazo son mi actual opio Hoy son mil miradas que se pierden en lo mismo Toda una agonía saboreada en el abismo El sabor amargo de un odio que golpea y el amor iniguo que la vida nos crea Son mil miradas que se pierden en lo mismo, toda una agonía saboreada en el abismo El sabor amargo de un odio que golpea y el amor iniguo que la vida nos crea Sin ojos vedados caminar por la acera, ver la vejez de muchos entre lágrimas que apenan la realidad apresa Y estruja el corazón porque mil piezas hoy no encajan en efectos de razón Con razón y perdió la cordura la noción del sentimiento cuando el cuerpo madruga Una sonrisa herida y ojos ciegos por la lástima, se perdió entre lápidas y no anima la anima Sendero nebuloso donde mente medita, curando las llagas entre melancolía Existen mil brújulas pero nunca hay destino, cuando la muerte opaca se es víctima de el desatino Encontré el libro y no está mi nombre, veo el reflejo en la mirada de aquel niño pobre Quizás no lo entiende y las palabras sobren No existen los consejos, no miramos el cielo Pero sirve de apego cuando marchitos marchamos el camino pedregoso No sirven los consejos, mucho menos pretextos Y si te has armado de valor, sobrevives en este mundo incierto Versos con sabor a insurrectos Hoy seré malsana, mañana grabaré un tema inédito Mi mente se encuentra en el patíbulo intensivo de lo inequívoco Y merezco ser juzgada, pues soy victimaria de las varias áreas estrafalarias en mi ser Tengo un par de versos como símbolo de espera Todo aglutinado y cerebro recela Toco puntos claves en esta vida incierta Aunque busqué respuestas, condenaron mi persona a la hoguera Toda una avalancha cae de indiferencia Muere la conciencia, esto más afecta No te has dado cuenta que el mundo se enferma Superficial y ego, las personas se infectan Busco las verdades, casi siempre me atormenta Es un dedo a lo dañino que me ahorca como a presa Justo es sencillo para la muerte eterna Hoy son mil miradas que se pierden en lo mismo Toda una agonía saboreada en el abismo El sabor amargo de un odio que golpea Y el amor iniguo que la vida nos crea Son mil miradas que se pierden en lo mismo Toda una agonía saboreada en el abismo El sabor amargo de un odio que golpea La agonía saboreada en el abismo El sabor amargo de un odio que golpea Son mil miradas que se pierden en lo mismo El sabor amargo de un odio que golpea Gracias.